Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco no celebró la misa por la solemnidad del bautismo del Señor que tradicionalmente se celebra en la Capilla Sixtina debido a que se canceló por la pandemia de coronavirus como anunció el Vaticano hace una semana. Sin embargo, el Papa Francisco presidió el rezo del ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano y explicó por qué Jesús quiso bautizarse en el río Jordán. El pontífice recordó que Jesús es Dios y como tal no necesitaba bautizarse. Entonces, ¿por qué lo hizo? El Papa explicó que el bautismo de Juan consistía en un rito penitencial. Era un signo de la voluntad de convertirse, de ser mejores, pidiendo perdón por los propios pecados. Realmente Jesús no lo necesitaba. De hecho, Juan Bautista trata de oponerse, pero Jesús insiste porque quiere estar con los pecadores. Por eso se pone en la fila con ellos y cumple su mismo gesto, respondió el Papa. Además, el Santo Padre subrayó que tras el bautismo, tras ese gesto de compasión de Jesús, sucedió algo extraordinario. Se abrieron los cielos y se desveló la Trinidad con el descenso del Espíritu Santo. De ese modo, insistió el Papa, Dios se manifestó al aparecer la misericordia. Por otro lado, aunque no pudo presidir la misa por la solemnidad del bautismo del Señor, en la que normalmente el Papa Francisco bautiza a algunos niños, el Santo Padre sí quiso ofrecer sus oraciones por todos los niños que durante este periodo reciben el bautismo. Al finalizar el rezo del Angelus, el Papa recordó que debido a las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19, no pudo celebrar los tradicionales bautismos en la Capilla Sixtina con los hijos de los empleados vaticanos. No obstante, no quiso dejar pasar la ocasión sin dirigir un pensamiento de cercanía con los niños que estaban inscritos y por sus padres, padrinos y madrinas a los que dirigió sus oraciones. Además, al finalizar el rezo del Angelus, el Papa Francisco hizo referencia a los recientes acontecimientos en Estados Unidos con el asalto del Capitolio por parte de manifestantes partidarios de Donald Trump. El Santo Padre aseguró que nada se gana con la violencia en referencia al reciente asalto de manifestantes partidarios del presidente saliente Donald Trump el pasado 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. El Santo Padre aseguró que reza por las cinco personas que perdieron la vida en el asalto e insistió en que la violencia es autodestructiva, nada se gana con ella y en cambio se pierde mucho, afirmó. El Papa pidió a las autoridades del Estado y a toda la población a mantener un alto sentido de responsabilidad para calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos radicados en la sociedad americana. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informo para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!